Al comienzo de Primera de Samuel, la palabra de Dios nos presenta a una mujer llamada Ana. Ella vivía en Israel casi a finales de la época de los jueces. Estos jueces eran como héroes nacionales. Eran hombres y mujeres que Dios levantaba para liberar a su pueblo del peligro. Ana se convertiría en la madre de Samuel, el último gran juez de Israel y el primer profeta del reino. De hecho, Dios utilizó a Samuel para ungir a los dos primeros reyes de Israel. Por una parte, Saúl. Por otra parte, David. Hoy en el espacio aprendiendo de... Ana. Ana. Ana es un nombre propio femenino. Su equivalente masculino es Ananías. Este nombre proviene del hebreo. El nombre de Ana significa benéfica, compasiva, llena de gracia. Cuando tú lees Primera de Samuel, te das cuenta que el nacimiento de Samuel era solo un sueño para Ana. Sí, sí. La conocemos como una mujer angustiada porque no había podido tener hijos. El deseo incumplido de tener un hijo a la cual abrazar, alimentar y amar era una tristeza para muchas mujeres. En la Biblia encontramos varias mujeres con problemas de fertilidad. Entre ellas está Sara, está Rebeca, está Raquel y está Elizabeth. Pero fíjate qué hijos tuvieron. Qué trascendencia tuvieron en el pueblo de Israel. Para los judíos que una mujer fuera incapaz de tener hijos era una señal de que Dios no estaba complacido con ella. Ana acudió orando a Jehová con el corazón roto y una necesidad profunda. Puede que su necesidad más profunda no fuera la de tener un hijo. Pero Dios se ocupa de sus angustias. Sea lo que fuese que necesitara, el Señor lo sabe. Y el Señor es capaz de conseguirlo. Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana. Sabemos poco de él, excepto que era un hombre comprometido con Dios. Un miembro de la línea sacerdotal que llevaba a su familia todos los años a orar y a ofrecer sacrificios al Señor en el tabernáculo. La palabra así lo menciona en 1 Samuel 1, versículo 3. La casa de Elcana, en la región de Efraín, estaba al menos a 24 kilómetros de Siro. Era un viaje largo para hacer andando, incluso aunque solo fuera una vez al año. Pero ellos empleaban el tiempo y la energía necesarios para reunirse con Dios. La diligencia mostrada por Elcana, Ana y el resto de la familia, nos hace plantearnos cuestiones sobre nuestra propia vida. ¿Cuán comprometidos estamos en reunirnos con Dios en la iglesia? ¿Cuánto esfuerzo empleamos en ir a la casa de Dios para adorarle? ¿Y con qué frecuencia nos acercamos a Dios en oración? Son las tres preguntas que nos debemos hacer. Ana llevaba sobre sí la carga de una familia rota. Aunque Elcana amaba a Ana y aunque llevaba a su familia a rendir culto al Señor, dentro de su casa había un conflicto. El problema fue su propia decisión irreflexiva. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y su rival la irritaba, la enojaba, la entristecía, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 2 al 6. ¿No te resulta familiar este pasaje? ¿Esta rivalidad entre dos mujeres? ¿No te suena a Sara, a Agar? Elcana, como los patriarcas, Abraham, Isaac y Haokov, tenía una primera esposa que era estéril. Así que para poder tener un heredero, tomó una nueva esposa. Cuando el cana tomó por espor a Penina, estaba siguiendo una práctica cultural. Pero la poligamia siempre ha sido un acto de desobediencia al plan de Dios. Tras instituir el matrimonio en el huerto de Edén, Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Génesis, capítulo 2, verso 24. Dios nunca pretendió que el hombre tuviese más de una esposa. El cana hizo las cosas a su manera, en lugar de a la manera del Señor. Dios dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. La manera de actuar de Dios es siempre la mejor. Cuando nos alejamos de su camino, nos perdemos lo mejor que él tiene para nosotros. Y eso es lo que ocurrió en la casa del cana. En un hogar que debería haber estado lleno de paz de Dios, habría discordia. Habría conflictos. Había guerras internas. Y solo podemos imaginarnos la pena de Ana al tener que compartir su casa con una mujer que todo el día... Yo me la imagino todo el día. Penina. Por cierto, no llames a tu hija Penina. Vaya... vaya nombre más... O sea, hay nombres bonitos, pero Penina... ¿Tú te imaginas levantarte todos los días y encontrarte con la misma mujer que hace que tu espíritu decaiga, que te desalienta, que te desanima? ¿O no solo con tu mujer o tu esposo? ¿Con tu compañero de trabajo? ¿A ese que ves todos los días sin miedo de alentarte, animarte a seguir adelante, siempre te está hundiendo? Pues esto es lo que sucedía en la casa del cana. En un hogar donde debería reinar la paz de Dios, había discordia. Ana no era la única que sufría con esta situación. Penina veía que su esposo amaba más a Ana. Su sufrimiento emocional le provocaba celos y la llevaban a ridiculizar a su rival, a reírse de ella por no poder tener hijos. Curioso, ¿verdad? El cana tiene dos esposas. Ama a una más que a otra. Una es estéril, la otra no. Una da hijos, la otra no. Y la que da hijos, ridiculiza a la que no. Pero el cana, en vez de amar a la que tiene hijos, amaba más a la que no dos tiene. Vaya sufrimiento emocional. Tal vez Penina pensaba que se ganaría la atención plena de su esposo poniendo en ridículo a Ana. La Biblia nos ofrece una imagen de un conflicto constante. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Penina la irritaba. Penina no quería otra cosa que romper el corazón de Ana. Ella encontraba placer causando la aflicción y el llanto de Ana. Piense por unos segundos en el carácter, en las emociones de estas mujeres cuando hacían el largo viaje a Silo cada año. Penina, por ejemplo, se sentía poco amada por su esposo, probablemente llena de amargura hacia él. Mostraba odio hacia Ana. Cuando Penina iba al tabernáculo de Dios, supuestamente para orar, sus manos estaban manchadas por su deliberado y habitual pecado contra Ana. Crítica, murmuración, desaliento, desánimo. Y luego tenemos a Ana, abrumada por los problemas en su casa, pero desesperadamente deseosa de la liberación de la mano del Señor. Ahora vamos a llevarlo a nuestra vida. Vamos a pensar en la manera de acercarnos a Dios. ¿Ha intentado alguna vez alabar al Señor con un corazón sucio y manchado? No puedes, ¿verdad? ¿Sabes que hay algo en tu interior que no te permite levantar las manos y alabar al Señor, e incluso levantar tu voz en oración? Para alabar a Dios completamente, nos debemos acercar a Él con las manos y el corazón puros. O al igual que Ana, ¿ha orado alguna vez sintiendo el gran peso de los problemas personales? ¿Has buscado que la solución de Dios está en Él? ¿Esa solución que puede calmar ese momento que estamos pasando? Con el corazón abrumado y cargado, Ana presentaba su vida a Dios. Presentaba su familia a Dios. Ella encontraría en Él todo lo que necesitaba. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Muchos hogares son lugares de sufrimiento y miseria. En lugar de ser refugios de felicidad. Y eso está incluso en las familias cristianas. El conflicto y la aflicción pueden proceder de distintas fuentes. Una casa se puede ver trastocada por la muerte de una esposa o un hijo. Y los esposos y las esposas chocan entre sí. Los hijos y los padres no se comunican. Las familias sufren cuando se produce un divorcio. Después de este, hombres y mujeres tratan de buscar la felicidad casándose de nuevo. Y surgen nuevos problemas cuando dos familias tratan de mezclarse. La oración puede transformar nuestras vidas. Cuando oramos por nuestras familias, hay dos peticiones que Dios siempre va a honrar. Primero, podemos pedir más amor por nuestras familias. Y necesitamos pedir a Dios que nos ayude a amar al resto de los integrantes de nuestra familia. Incluso a esos familiares que tenemos que no conocen a Dios. Yo me juego lo que quieras a que seguramente tu esposo, tu esposa y tus hijos conocen a Dios. Pero conocen tu tío, tu tía, tu abuelo, otros parientes lejanos. ¿Conocen al Señor? Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Dios quiere que nos amemos unos a otros. No importa lo que ocurra en nuestras familias. La palabra de Dios nos dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Segundo, podemos pedir un espíritu de perdón para con nuestras familias. Dios nos ha pedido que nos perdonemos. Y que perdonemos a los demás. A veces en nuestros matrimonios queremos ganar la batalla o estamos ansiosos de tener la razón. Una esposa puede decir, me ha herido tanto que no puedo perdonarlo. Un esposo puede pensar, ha dicho algo tan odioso que no puedo perdonarla. Un hijo puede decir, he sufrido tanto maltrato que ya no puedo amar ni a mi padre ni a mi madre. Parece que nos agarramos a nuestras heridas y a las decepciones para poderlas utilizar como munición en una pelea. Padres, hijos y cónyuges se sienten tentados a guardar todos los fracasos de los demás para poder echárselos en cara en el momento oportuno. Aquí viene la pregunta. La pregunta del millón. ¿Cuántas veces me ha amado y perdonado Dios? ¿Cuántas? ¿Las puedes contar? ¿Cuántas cosas hirientes y odiosas he dicho a otros e incluso a Dios y Él todavía me ha perdonado cuando se lo pedí? David describe lo siguiente. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, versículo 12. Dios puede transformar nuestros corazones amargados. Esos corazones doloridos. Y los puede transformar en corazones capaces de amar y perdonar. Solo tenemos que pedirlo. Cuando Ana vino ante el Señor en el tabernáculo de Silo, también estaba luchando con la realidad del plan de Dios para su vida. Ella conocía el poder divino lo suficiente como para discernir que su infertilidad era debido a algo más que una causa física. Su incapacidad para tener hijos era obra del Señor. Jehová no le había concedido tener hijos. Es decir, que era plan de Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué el Señor le haría algo así a Ana? Después de todo, Dios había ordenado a su pueblo que fructificara, que se multiplicara. Y este es el primer mandamiento que le dio a la humanidad. Está en Génesis, capítulo 1. En el caso de Ana, si sigues leyendo, sabemos que Jehová le concede tener un hijo al que llamó Samuel. Y conocemos el papel crucial que Samuel tuvo en el pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿por qué retrasó Dios el momento de darle hijos a Ana? Hay razones, hay teorías. El Señor estaba obligado a Ana a acercarse más a Él. Año tras años, ella aprendió a confiar en Él. Les ponía sus necesidades. El segundo punto puede ser que la carga que soportaba Ana la convirtió en una mujer con una fe más fuerte. En medio del dolor, en medio de los problemas en el hogar, ella confiaba en Dios. Y el tercer punto, la desesperación de Ana contribuyó a moldar el carácter de Samuel. Cuando Ana dio a luz a Samuel, le dedicó su pequeño al Señor, lo cual probablemente no hubiera hecho en otras circunstancias. Y este niño fue educado tanto por la madre como el sumo sacerdote por su tarea. Sean cuáles fueran las razones de Dios retrasó el momento de que Ana tuviera hijos, formaba parte de su plan. Y no siempre sabemos por qué Dios hace lo que hace, pero siempre podemos confiar en que su plan es el mejor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Los problemas a los que nos enfrentamos nos llevan a Dios o nos pueden alejar de Él. Cuando confiamos en el Señor, nuestras cargas se caen. Cuando pones tu confianza en Dios, tus cargas se caen. Y Él las utiliza para hacernos más fuertes y para que dependamos de Él. Cuando oremos, llevemos nuestras cargas al Señor. Él nos puede ayudar. Hoy en el espacio Aprendiendo de, Ana con nosotros. Puedes dejarnos comentarios, puedes dejarnos preguntas, lo que tú quieras. Puedes aportarnos algún personaje para la próxima semana. Todo esto lo puedes hacer a través del WhatsApp o a través de las redes sociales. Radio Solidaria. Una radio comprometida.